¡Listro! ¡No me estoy confiando! Ser periodista en Centroamérica y México se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes ejercen esta dura tarea. Los peligros a los que se enfrentan día a día los que cubren la fuente policial son cada vez mayores. Por la poca seguridad que tenemos ahora, los periodistas que cubren los policiales, hace 10 años atrás no se venía dando el número de muertes de compañeros que han caído cubriendo esta fuente y lógicamente uno llega a sentir miedo ante la poca protección que existe. Las agresiones contra los comunicadores quedan en evidencia que muchas veces proviene de la misma autoridad. Muchos se arriesgan y pierden el miedo con un solo objetivo, lograr que la población esté bien informada. Mi delito fue haber sacado una fotografía muy cerca del director de Ciudad Pública en un evento de feria. ¿Qué generó esto? Que es un elemento que realmente me agrediera e intentara quitar mi cámara. Inclusive la agarró. Yo me defendí, me ganó la adrenalina, quito mi cámara, se me vienen cuatro policías. Esos cuatro policías me tiran al piso, me esposan, se cae la cámara, se daña. Pero cada riesgo tiene su límite y los reporteros están conscientes de ello. Muchas veces aseguran la adrenalina le gana la ética. En cuestión de la adrenalina siempre hay un límite. Hasta el momento todavía no he descubierto cuál es el límite de la adrenalina. Sin embargo la ética profesional es cuando llegas al punto en el que no tienes que preparar a una tercera persona. A veces uno se emociona con ver por ejemplo una persecución policial y ahí de repente sabemos que hay familias que no les gusta que saquen a sus familiares en una foto, en un video. Pero uno siente a veces que la adrenalina se le sube y es donde a veces de repente no caer en el amarillismo ni en la cuestión del sensacionalismo. Pero es parte de esa adrenalina que como periodistas sentimos. Los reporteros hoy están adoptando sus propias medidas de seguridad para evitar ser un blanco más de sus agresores. Yo antes no creía mucho en lo de compartir la información y es algo muy básico. También lo de ser cauteloso, siempre confirmar la información. Quien cubre una información policiaca, cualquier medio de comunicación, si tiene miedo la verdad es que se debe dedicar a otro tipo de fuente porque para ellos sabemos que estamos expuestos igual que la policía y tenemos que hacerlo con todo el profesionalismo. Estas son algunas de las recomendaciones básicas que estos experimentados reporteros sugieren utilizar para obtener una cobertura segura. Sobre todo nos arriesgamos por estar en el momento y ser los primeros. Y a veces no es lo mejor ser los primeros. Cuando llegas a un lugar, antes de bajarte, ver quién está. Observar cuando uno sale de su casa, cuando uno llega a su casa también, que no lo siga un vehículo. Y en nuestro trabajo, siempre estar muy al pendiente de nuestro entorno, lo que antes no hacía. Antes llegaba y me preguntaba y hacía mi trabajo correspondiente, ahora no. Ahora trato de ser más prudente y vigilar más en mi entorno. Gracias. 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 Gracias.